Con estas altas temperaturas puede ocasionar deshidratación, así como problemas de la piel, por lo que hay que cuidarse y evitar salir bastante a la calle para evitar enfermedades, se recomienda el doctor. Con las altas temperaturas, lógicamente, ahora viene lo que se conoce como el aumento de la temperatura corporal, entonces hay deshidratación, la gente se deshidrata con más facilidad. Desde este punto de vista, fisiológicamente, pues se disminuye un poco lo que es la bulemia por la pérdida de líquido. Al haber una pérdida de la bulemia, el corazón tiene que trabajar más, tiene que bombear más, tiene que aumentar más la frecuencia cardíaca, tiene que hacer más trabajo. Si sos una persona que sos cardiópata, o sea, padeces de una enfermedad del corazón, o sos hipertenso, eso te va a afectar gravemente, en algunas personas inclusive los puede llevar a la muerte. Estos pacientes son los que más tienen que tener cuidado. Te deben mantenerse bien hidratadito para evitar este tipo de complicaciones. No obstante, la deshidratación puede afectar a cualquier persona. Inclusive te puede desmayar a cualquier persona, aunque no tengas una enfermedad de base. Pero sabemos pues que a los que ya tienen una enfermedad crónica, como dijimos, del corazón o la presión, es más peligrosa. Siempre deben mantenerse hidratados, cuidarse del calor, no andar caminando demasiado, mantener siempre su botellita de agua. Y con respecto a la piel, siempre se recomienda, por ejemplo, están corriendo vientos fuertes y hay mucho sol, hay mucha resequedad, reseca mucho la piel. Ok, normalmente a las personas normales no les afecta mucho, a los que tengan una piel normal no les afecta mucho, pero hay personas que sufren ya de resequedad propia, natural, hereditaria. Esas personas tienen que mantenerse con humectación. Tienen que usar cremas humectantes, ¿verdad? Cremas que tengan en la bebera, que tengan vitamina E, ¿verdad? Que les ayuden a mantenerse humectadas. Nuevamente, este tipo de resequedades pueden causar enfermedades como dermatitis, pueden causar ciertas enfermedades en los pacientes, ¿verdad? Que lo indicado es que si a la desarrollan, pues que busquen al médico para que los atienda. El especialista dijo que otra de las enfermedades a cuidarse son las cardíacas. Venimos en una época que los que tenían antes los ancianos ahora los tienen los jóvenes, pues, entonces ha cambiado mucho eso. Sí tenemos, ya tenemos pacientes, por ejemplo, más que todo pacientes que son congénitos, que llegan nacidos con una alteración congénita, por ejemplo, en el corazón. Ya nacieron con un defecto, crecieron, llegaron a la decencia. Lógicamente tienen ya una lesión como si tuvieran como si fueran más bien ancianos. Que lo que pasa, si esta disinotación, hace lo que les dije yo, afecta mucho al corazón, ¿verdad? Afecta su funcionalidad. Tienen que trabajar de más, entonces, lógicamente, sí, los chavalos pueden morir de esos. Nuevamente, si ya de base tienen una enfermedad congénita, pues, una enfermedad cardíaca por alguna razón. Y nuevamente, también se le da mucho, esto se da también a los jóvenes, de que no nacieron con una enfermedad congénita, sino que tienen una lesión del corazón, por ejemplo, que es bastante, que es común también, que sufrieron de fiebre reumática. Los pacientes que sufren fiebre reumática, si no se tratan a tiempo y no se miran con los años, pueden desarrollar una enfermedad que se llama pancarditis. Noticias 12, Darren Tellez. Gracias.